¡Pasa! ¡Nete! ¡Ah! ¡Made in Heaven! Puta madre, me olvidé meterle a Void con Chasumare Offlane, puta, yo iré 5 o HCP, ¿no? Puta madre Yurnero, mi Void, Ardilla Void P con Booker Y yo voy a jugar a HCP Interesante, cadena de stones mucho mucho de serio ¡Pasa de tu madre! ¡Eres mierda! ¡Bash mierda! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No, Ardillita! ¡Puta madre! ¡P seals! ¡Eres mierda! He 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 Cúrame ¡Ay, ay, ay! ¡Mere mierda! Rosor que hace al fondo de su cuarto Arriba de ese mueble Cuando se broncea tanto cara Revolviéndose de la risa ¡Es mi Kirby! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, puta su madre Ya me morí No, huevo Mucho tiempo me he quedado ahí Puta madre Era irme acá al triángulo A la mierda ¡Ay! ¿Qué de mis oídos está de H? Se no le dejaron off Buenos días, Rosor cara con sombrero de vaquero Buenos días ¿Qué haces? ¿Qué haces random? ¡Bash, mierda! ¿Qué haces, mierda? ¡Dale! ¡Casi sumare! ¡Mi nivel de HC está aceptable! Buenos días, profesor Mendelio. Un saludo a mi amigo Leonardo, el peor boy del Perú. ¿Qué, Macario se llama Leonardo? Saludos por tu casa, Leonardo. Así que Macario se llamaba Diego. ¡Oye, no! ¡No, no, no! ¡Oye, no! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me he cagado! ¡No! O sea, quería coger la Arcana y meter Crono, pero estaba muy cerca de la gente y no me mataron en todo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 gotcha says a - asia ha sido ¡Uy, mierda! ¡Pega, voy! ¡Ah! Está bien, está bien. No podía hacer nada ahí. ¡Está cagado ese yurnero! ¡Gracias! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Que esa mierda! ¡Toma, látigo! ¡Ay! ¡Oh, mierda! ¡Oh! Ya no quieren jugar, ¿eh? ¡Oye, qué malo es este huevón! Este sí no juega HC, nada, ¿no? Yo juego mis héroes contaditos de HC No son muchos, pero me decían, pues, sé lo básico ¡Ah, ya! ¡Ah! Este concha, ¿no? Creía que iba a jugar pa'l culo, ¿no? Yo también creía lo mismo, pero solo es jugar calmado O sea, yo lo único que sabía de este juego eran dos cosas Si estoy adelante, muero Y si anticipo el concha, gano ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina